Se celebró en Londres el famoso Chelsea Flower Show que convoca a expositores de todo el mundo donde se ven imágenes de especies exóticas que inundaron las redes sociales. Bueno, la segunda está relacionada. Hace unos minutos vimos un video que muestra el momento de los incidentes en la bombonera que ya identificaron a 11 de los responsables que atacaron a River. Solange Rivas, la esposa de Nicolás Colasso, mirá lo que puso. Ojalá que no pisen nuestro templo, nuestra casa nunca más. No merecen el carnet. Me da mucha vergüenza, claro, por supuesto, hablando de los barras. El segundo también es deportivo. En River hay otro ambiente. No solo porque siguen la copa, sino porque Driuzzi, y todos festejamos esto, había sido internado por meningitis, recibió la alta sanatorial. El delantero tuiteó una foto junto a su familia. Gracias por estar siempre, son mi vida entera. Por suerte salió todo bien. Ya estoy de alta. Les agradezco a todos por los mensajes de fuerza que me brindaron. Ahora hacer reposo y pensar en lo que viene. Vamos por más, dice Driuzzi. Un actorazo que queremos mucho también. Bienvenicio del Toro participó ayer del Festival de Cannes en la presentación oficial de Sicario, que es un thriller sobre el narcotráfico en la frontera de Estados Unidos y México. Y subió esta foto a la red social. Y después, Luisana Ló Pilato festejó su cumple a bordo de un barco. ¡Qué lindo! Y Michael Bublé compartió una imagen de la actriz soplando las velitas junto a sus sobrinas. ¡Feliz cumpleaños a la mejor esposa y madre del mundo! Te amo mucho le dedicó él un Twitter. ¡Qué lindo!